Control, el nuevo juego de Remedy, los creadores de Alan Wake y Max Payne, por ejemplo, ya casi está aquí, sale a finales de este mes. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de probarlo más o menos tres horitas desde el principio del juego, desde que arranca todo. Y aquí pues os vamos a contar qué nos ha parecido este primer tramo del juego. Se puede decir que Remedy siempre se ha inspirado en la obra de otros para crear sus videojuegos. Probablemente Max Payne se inspiró en su día en el cine negro y en el tiempo ovala que se popularizó con Matrix. Alan Wake claramente está inspirado en la novela de terror de Stephen King. Quantum Break probablemente esté inspirado en aquella estrategia que tenía Microsoft al principio con Equipo One de juntar en un mismo aparato a la gente que veía series y televisión en general con la gente que juega videojuegos. Pero claramente Control está inspirado en la obra audiovisual en el cine de David Lynch. Y aunque esto lo vamos a desarrollar un poquito más tarde, vamos a contaros primero un poco de qué va el argumento en general y sin entrar en spoiler. La historia de Control comienza con Jesse Faden, la protagonista, el personaje que nosotros vamos a controlar a lo largo de la aventura, llegando a la oficina de Control. Esta oficina de Control es una organización bien establecida dentro del gobierno norteamericano, pero a la vez secreta. Su propio edificio donde se encuentra no es visible para la gente. El objetivo de esta oficina federal de control es investigar unos extraños fenómenos que pasan a lo largo de todo el mundo. Básicamente objetos que aparecen y que conectan nuestro mundo con otro mundo distinto y que las personas que tocan esos objetos se ven teletransportados a otros lugares. El tema es que cuando nuestra protagonista Faden llega ahí, se encuentra con que la oficina se ha puesto patas arriba porque ha llegado el gis y este gis es una especie de virus que ha contaminado a todas las personas del lugar que no tenían un dispositivo de seguridad y la ha convertido en poco menos que títeres que nos atacarán en cuanto nos vean. Entonces, dentro de este argumento más o menos sobrenatural y teniendo esta protagonista de la que no sabemos prácticamente nada, dónde se encaja esta relación que hacíamos antes con el juego y el cine de David Lynch. El director de Twin Peaks y Terciopelo Azul se caracteriza por contar historias que en su base son sencillas pero de manera muy compleja. Y esto se repite aquí. Nuestro objetivo principal no es otro que detener el gis y devolver la oficina a la normalidad. Pero el tema es que todos estos personajes que nos van a rodear a lo largo de la aventura y cómo está contada esa historia se hace de manera muy extraña y todos rodeados de un alto grado de absurdez. Por ejemplo, es extraño que nada más llegar a la oficina no encontremos al director muerto y cojamos su pistola y de repente nos convirtamos en los directores, en la directora de esta oficina. Es más raro aún que los demás personajes encuentren ese hecho como algo normal. También es extraño que haya una especie de organización secreta detrás de toda esta oficina federal de control que nos da órdenes, que nos dice qué tenemos que hacer a continuación. Pero todo en un lenguaje muy crítico del que apenas comprendemos lo que nos está diciendo. Y a través de sombras que se muestran sobre paredes con luces muy chillonas. La referencia a la absurdez de David Lynch llega hasta el punto de que hay un limpiador que parece saber más de lo que está ocurriendo que cualquier otra persona y que tiene un acento extraño. Habla de manera rara y críptica sin entender demasiado lo que nos está diciendo. Incluso físicamente se parece a David Lynch. Pero dejando de lado tema de argumento y tono, dentro de lo jugable control es una aventura de acción en tercera persona con elementos de metroidvania. Pero en esos elementos de metroidvania hay detalles que brillan más que otros. Uno de los elementos básicos de metroidvania son los poderes o mejor dicho la capacidad de ir evolucionando el personaje de un modo u otro. Y aquí lo tenemos de dos maneras. En primer lugar con el arma. Y decimos arma en singular porque aquí solo tendríamos una única pistola. Esa pistola de servicio que cogemos del director muerto. Pero que puede ir cambiando y evolucionando. Evolucionando en la manera de que vamos ganando modificadores para cada arquetipo de pistola. Esos modificadores cambian estadísticas clásicas de un RPC. Por ejemplo, dar un 10% más de daño al disparar a la cabeza. O hacer que las balas infinitas de la pistola se recarguen más rápido. Pero es que además de esos modificadores hay arquetipos. La pistola puede cambiar de forma convirtiéndose en otras armas. Por ejemplo, nosotros desbloqueamos un revólver que lo que hace es disparar ráfagas de balas muy rápido pero a cambio de perder precisión. Y también vimos que se podía transformar en una potente escopeta que evidentemente hacía el arma más lenta. Pero lo que hacen interesantes los combates en Control no es el arma, sino los poderes y las habilidades de Jesse Fader. Y estos son muy variados. Al principio no tenemos ninguno y la verdad es que el juego se siente como que le falta algo porque no podemos cubrirnos detrás de coberturas y no tenemos mucha movilidad. Pero poco después de comenzar la aventura desbloqueamos un dash que nos permite esquivar a los enemigos. Luego desbloqueamos la capacidad de coger elementos del escenario de manera telepática y lanzarlos a los enemigos. Incluso poco después conseguimos una habilidad que nos permitía crear un muro de escombros delante nuestra para cubrirnos de las balas que nos disparaban. Lo interesante es que al igual que con esa pistola que hablábamos antes, las habilidades se pueden mejorar de un modo u otro. Hay mejores sencillas como hacer que Jesse Fader tenga más vida, pero también se pueden mejorar las habilidades, por ejemplo, avanzando por la rama del árbol de habilidades dedicada a ese poder telepático de lanzar objetos, llegamos a conseguir que si le bajábamos la vida lo suficiente a un enemigo, lo podíamos coger y lanzarlo contra otros enemigos. Y más tarde conseguimos que ese muro de escombros del que hablábamos, al soltar el gatillo con el que lo activábamos, pues se lanzaba a los enemigos. Y además en los trailers, aunque no lo hemos podido probar, hemos visto habilidades que permiten a Jesse Fader incluso volar. Pero en un Metroidvania es tan importante esta mejora de armas y habilidades como el diseño del escenario. De hecho es ese buen diseño de escenario el que ha hecho que Super Metroid o Castlevania Symphony of the Night sean consideradas las mayores obras del género. Y precisamente aquí es donde Control en esta primera hora nos ha decepcionado un poquito. Es cierto que dentro de la restricción de que el juego se base enteramente en un mismo edificio han conseguido darle variedad porque no solamente estamos entre paradas de cemento, sino que también hemos visto zonas como catacumbas que se desarrollan por dentro del edificio o el sistema de alcantarillado y otros lugares que más o menos intentarán dar variedad a la aventura. Pero el problema es que aunque hemos visto salas a las que no podemos acceder hasta que no tengamos un nivel de acceso superior o sitios que están lo suficientemente altos como para que nos indiquen qué va, necesitamos una habilidad para poder acceder a ellos. Todo lo que hemos jugado ha sido muy lineal. No ha habido forma de perdernos, no ha habido forma de explorar otros lugares. No hemos tenido esa buena sensación de un Metroidvania de perdernos, comenzar a explorar y encontrar un secreto lo suficientemente satisfactorio. Pero más allá de la linealidad, que es algo que siempre ha estado ahí en los juegos de Remedy, el problema es que nos parece una oportunidad desaprovechada. Se supone que esta oficina federal de control está constantemente cambiando de forma, mutando. Y es algo que no pega con esto de que sea constantemente lineal. Otra cosa que tampoco nos ha gustado demasiado es el diseño de enemigos. No solo porque los combates sean demasiado fáciles, porque nuestras habilidades a poco que las vayamos mejorando son bastante poderosas, sino porque son muy pocos variados. Al principio no encontraremos solo con soldados que nos dispararán y otros que tienen un escudo que en cuanto le lancemos algún objeto del escenario, pues se le quita. Después hay otros enemigos que nos aparecieron casi al final de la demo, que lo que hacen es correr hacia ti e inmularse, para lo que hay que esquivarlos con el DAS. Y después también nos pudimos enfrentar contra un jefe final, que lo que hacía era ir levitando por la habitación, esquivando los objetos que le lanzábamos y nuestros disparos, pero que realmente con paciencia y escondiéndonos detrás de la columna pudimos derrotarlo sin mayor problema. También tenemos que hablar de las misiones. Mientras que las misiones principales nos llevan a conocer a otros personajes y explorar otros sectores de este edificio, las misiones secundarias no han parecido más vagas. Son misiones que se realizan para conseguir puntos de habilidad con los que mejoran nuestros poderes. Por ejemplo, en una de ellas nos mandaban a un horno donde literalmente nos decían que exploráramos el lugar y lanzáramos basura al fuego. Y en la otra era literalmente un símil de los tutoriales de Call of Duty, un campo de entrenamiento donde teníamos que ir haciendo puzzles de manera rápida y disparando a las dianas. Pero a pesar de este problema y de algún otro como un dobleje al castellano que no nos convenció demasiado, cuando nos tocó soltar el mando no queríamos. Queríamos saber más de la historia de Jesse Faden, queríamos saber más sobre esta extraña organización, sobre el edificio. Queríamos saber cómo íbamos a poder evolucionar nuestros poderes y qué otros lugares íbamos a poder explorar. En resumen, que aunque hay algunos detalles del juego que no nos han convencido demasiado, hay muchos otros por los que merece la pena seguirle la pista a lo nuevo de Remedy. Sabremos cómo ha salido finalmente el próximo 27 de agosto, cuando el juego llegue a PS4, Xbox One y en PC. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like no viene más bien que mal. También podéis suscribiros y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones del contenido que hacemos todo el equipo de Vandal. Gameplay, análisis, directos, reportajes y mucho más. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!